hola hola amigos de youtube como estan? ahora estan en un nuevo video y como siempre yo les presento mi dibujo del anterior video ustedes quedanse tranquilos aqui esta el hulk que hice en mi anterior video de dibujando hulk y bueno a mi me ha gustado como les conté lo por un suscriptor bueno hoy tambien veo con un video por un suscriptor y es como dibujar un ojo de una persona esto tambien puede llegar a ser algo dificil para algunas personas dibujar los ojos no se puede ser de cualquier forma asi fulesos como los de hulk o normales en este caso un suscriptor suscriptor mejor dicho me pido hacer un dibujo de como dibujar un ojo realista o humano bueno comencemos bien el ojo de una persona tiene una forma mas o menos asi muy triangulada en su forma en su forma un ojo izquierdo digamos por ahi asi y 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 en este caso vamos a hacer a lápiz y 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 las pestañas ser más largas y grande y 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